La Asociación de Corredores del Sur dio a conocer la colaboración que se generó tras la realización de la sexta edición de la carrera de cáncer de seno. Llegaron más de 300 atletas y gracias a la colaboración y además el apoyo de muchas empresas del cantón, se lograron recaudar un total de 2.255.000 colones. Estos recursos en su totalidad fueron entregados a la Asociación Esperanza de Vidas Sobrevivientes al cáncer de seno de Pérez Celedón. Estamos tan agradecidos de verdad con el pueblo de Pérez Celedón y de muchos lugares más porque sabemos que vienen de muchas partes. De antemano darles las gracias por todo el apoyo que nos están dando y los esperamos los siguientes años en adelante. ¿Cuánta gente llegó? Bueno, teníamos para 300 personas y se rebasó los 300. En una situación tan importante como la que tiene la Asociación Esperanza de Vidas, estamos de lleno apoyándolos con ellos, organizando esta carrera y estamos muy contentos porque hay mucha, mucha, mucha gente, aproximadamente 300 corredores de diferentes lugares y entonces estamos acá hasta el final con ellos. Pero sí les va a generar un poquito de dinerito, tal vez no un montón como para hacer muchas cosas, pero sí de poquito en poquito se va ajustando. En la agrupación agradecen el apoyo de la población.